Así quedaron esos, el domingo nos toca recuperar este del año, aquí por lo general puse un beta-HMI a recuperar, ya está recuperando sus aletas, pensé que no se iba a aliviar, pero esto ya lo hizo su casa, yo voy a dejarlo. Si ven el alga que tiene todas, tengo aquí pura vacopa y tengo esta loto que es roja, le rato voy a preguntar, ¿qué me la pasó? A ver si tiene más, no había visto cómo se ponían las hojas. A ver, aquí dejo los sobrantes de las plantas, siempre que, este vamos a llenarlo de plantitas, vamos a ver qué le hacemos, vamos a ver plantas y después. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver el avance de él. Vamos a verlo, vamos a verlo. El musgo en el nano. Ya metimos mucha lenteja porque tenía alga Entonces para ahí balancear Cuando meto lenteja pues no apago la luz Pero bueno, ahí va Así quedó el que recuperamos Y quedamos bastante Por todo lo que nos quedaba de rotala Debe ir creciendo Lo que no es duda lechuguitas también acá para Combatir un poquito la alga Y aparte se le da sombra a las plantas Miren esas raíces El dendler ¿Cómo va? Muy bien Las raíces con el musgo ya Si yo hubiera amarrado y lo hubiera pegado más Pero bueno Pero con pegamento está muy bien A ver que se haga gris nudo Ya Con el fotodrilo no lo ha comido No ha visto que se toma un móvil Entonces ahí está Ahí está muy bien Si ya se apago muy pronto Acá tenemos otros Estos que se oye son las bombas que activen No se oye son las bombas ya hace tiempo Pura cascada Y aquí está un arbolito Como fue el gonzay de tripartita El gonzay es un arbolito de tripartita Pero miren como va Lo pegué con el arco Y quedó muy bien Los alevines Los alevines No se escuchan el ruido Pero si hay que poner un círculo de púnker Como van de activo Están comiendo El musgo ya se limpió Ya quedó No sabes que Esto ya no vivió Bueno Eso es todo No quería la once del domingo Que no le alcancé a subir Espero que se vea la comparación Ya esta Esta semana voy por El sustrato nutritivo Del chido Y voy a plantar Este 1.30 Por todo Una sección de De una planta Una sección de otra Una sección de otra Y va a ser Ahí Un plantado Solo es que las voy a mantener En el tío Que es la que ha dado resultado Y seguimos esperando Las manubias Para La vitrina Pero esta ya Todo está adaptado A A sumergido Y vemos que ya todo Ya nada Nada es Palustre O ya nada es Ya todo está En el modo acuático Y vemos Suscribanse Compartan Espéranos el domingo Con el tema de vetas Y ahora si conseguimos Al impresador Y ahora si conseguimos el impresador